¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Economía de Bolsillo. Ya vienen los primeros fríos y empiezan los problemas con la garganta. Hoy te ofrecemos un programa de servicio, básicamente. Lo invitamos a Manuel Lamas, que es el presidente de la Asociación Argentina de Productores de Seguros, para hablar con él. A ver, él es el jefe de todo, jefe de una forma de decir, ¿no? De todos los vendedores de seguros que hay en el país. Es una de las personas que más sabe sobre la industria del seguro y una de las personas que más sabe sobre qué tipo de seguros son los indispensables, los imprescindibles, y sobre todo lo que le vamos a preguntar es, ¿dónde está la letra chica de los seguros? ¿Qué tiene que fijarse uno para evitar fraudes? Digamos, hay mucha gente que hace seguros en una ciudad, sobre todo en el interior, de pronto desaparece, cobra el seguro y si tenés un problema, no te digo a quién tenés que ir a cantarle. Después vamos a estar con Valeria Román y su habitual columna de Ciencia y de Salud, para terminar, como siempre, con Daniel Rosa y sus consejos enológicos y gastronómicos. Después de estos auspicios, empezamos con Economía de Bolsillo. Grupo Petersen, desde 1920, Construyendo el País. Seguimos con Economía de Bolsillo. Por supuesto, no lo nombré, pero todo el mundo sabe que está Rubén Mundel, cada vez que hablamos de seguros, Rubén es número opuesto. ¿Cómo estás, Oscar? Muy bien, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. No, por favor, Manuel. Un día con él estábamos hablando, ¿no? A ver, decíamos, ¿cuáles son los seguros que una persona sí o sí tiene que tener, por lo menos para circular por la vida con cierta dosis de tranquilidad espiritual? De prevención, en todo caso, con cierta prevención de la vida misma, ¿no? Claro, bueno, eso depende del patrimonio, la expectativa que tenga cada individuo. Para eso está el papel del productor para confeccionar ese traje a medida. Ahora, Oscar Martínez, ¿qué tendría que tener Oscar Martínez? Bueno, tendría que preguntarle cuál es su circunstancia económica, si tiene vivienda, si tiene vehículo propio. Digamos, por empezar, seguro de auto imprescindible, por lo menos el tercero completo, ¿no? Para circular, sí, tiene que tener un seguro que es obligatorio. Por lo menos. Bueno, ¿cuánto es? Creo que el 40% de los vehículos no tiene seguro. Sí, hay un porcentaje que todavía no tiene seguro, o sea que incumple con esa obligación. Rubén Mundell tiene una casa, por ejemplo. Es verdad, todavía no saqué el seguro. Es verdad. Mirá, leí una nota, perdóname, hace el fin de semana que nos viene como pie de esto, ¿no? Que decía que los argentinos valoramos mucho la casa a la hora de valorar las cosas que en la vida tienen para nosotros una importancia, ¿no? Ahora, después la aspiración era el auto, decía. Ahora, si los argentinos valoramos tanto la casa, ¿por qué vos creés que hay tan pocos seguros para el hogar? Pero ahí hay una contradicción, justamente porque el nivel de aseguramiento de los vehículos es infinitamente superior al de las viviendas, ¿no? Incluso, bueno, de los comercios, todo lo que es edificio. O sea, si uno compara, bueno, los datos del Censo Nacional de Viviendas contra Viviendas Aseguradas, es un dato muy, muy ínfimo. No pasa así en otros países. En otros países no, hay una cultura superior de seguros. Por lo que sé, los consorcios tienen que tener seguros obligatorios. También tienen por obligación. Pero solamente los consorcios es como el seguro de auto. Sí, hay una serie de seguros obligatorios establecidos por ley, por convenciones colectivas de trabajo. Pero esto no implica que el departamento esté asegurado. No, no, porque generalmente, o sea, si no hay una intervención de un productor asesor, hasta los mismos valores asegurados del consorcio se limitan a cumplir con lo que indica la ley, ¿no? Que es un seguro. Claro, ahí empiezan los problemas, ¿no? Porque a veces si vivís en el edificio, vos tenés algún vecino que de repente son las 3 de la mañana y sigue de copa en copa con todos sus amigos. Un día pasa un accidente, pasa algo. O hay, viste, a veces que uno se queja y dice, pues, tengo goteras que me vienen. Si pasa algo, como por ejemplo ir a romperle una silla en la cabeza al que no te deja dormir. Por ejemplo, por ejemplo. Y no tenés seguro, ¿no? No, hay, se tirunda el departamento porque el problema fue del dueño del departamento de arriba. Ahora, eso es un problema, un pleito personal que si no tenés seguro termina la justicia, digamos. Desde luego, claro. Ahora, por ejemplo, las zonas de robo, ahora que están, viste, hay los mapas de robo, que cada vez hay más zonas de robo, hay más zonas de inundación. Uno debería estar más prevenido, entonces, y asegurarse en estos casos, ¿o no? No despierta el interés de toda la gente. Hay un tema de lo que se llama percepción del riesgo. O sea, en automóviles, que es lo más extendido, el individuo que posee un vehículo percibe que está en riesgo. O sea, hay un problema en la circulación que puede o provocar un accidente o ser pasible de un accidente. Esa percepción, más la obligación de contar con un seguro, induce a que se tenga. En lo que respecta a las viviendas, no existe esa percepción. Parece que nunca te va a pasar nada. Y como vos decís que se valora como una cosa muy importante, no tiene su reflejo en, digamos, en la contratación del seguro. ¿Es caro el seguro? O sea, yo tengo otra interna con la industria del seguro. Oye, que tengo un auto que vale cada vez menos y el seguro me cuesta cada vez más caro. ¿No? Pero, ¿es caro el seguro de...? ¿Los seguros del hogar, de vivienda? ¿De una vivienda? Pero, a ver, el seguro, el costo del seguro, en realidad, yo diría, no es caro, porque si se lo compara con lo que usted está protegiendo, usted está pagando un por mil de ese valor que está protegiendo, surge de un cálculo actuarial. Hay una confusión incluso con el tema inflacionario. El seguro no aumenta, el seguro, es más, el seguro proporcionalmente disminuye cuando aumenta el valor de la suma asegurada. Por ejemplo, usted tiene un vehículo que vale 10 pesos y paga un porcentaje por mil por ese vehículo o por su vivienda. Si aumenta el valor del vehículo, ese por milaje no se modifica y, es más, en muchos casos se reduce. Entonces, claro, aumentó el valor de lo que usted está cubriendo, entonces el seguro aumenta proporcionalmente, aunque menos. Ahora, nosotros con los caros tenemos otra preocupación. En el interior del país nos cuentan que hay productores que a veces venden seguros y cuando vos vas a la semana de nuevo a tocar el timbre en el comercio, el comercio ya no está más. ¿Qué es lo que pasa en estos casos? ¿Hay controles? ¿Cómo podemos nosotros protegernos frente a esa situación? Está sujeta a controles de la superintendencia de seguros. Nosotros somos profesionales que tenemos que rendir un examen para acceder a la matrícula. ¿Cómo sé que no hay un trucho en el interior del país? ¿Qué tengo que hacer la más parada? Bueno, a ver, yo... A ver si vas a sacar. Toda la tarjeta es esta. Esta es una tarjeta de identificación de... Yo soy un profesional matriculado, estoy sujeto a los controles de la superintendencia. Esto lo tienen que tener todos los productores. Esto lo tienen que tener todos los productores y eventualmente el asegurable, el que está por contratar un seguro, puede exigirle la presentación de la credencial. Sin perjuicio de que, bueno, la superintendencia de seguros implementó otra serie de medidas que tienen que ver con la defensa del asegurado. Hay un departamento específico, hay un 0800, 0800, 666, 8400, donde puede... No, más que quejarse, más averiguar, yo sé que esto forma parte, o sea, y después te voy a contar el caso particular, tengo un auto modelo 93 y pago cada vez más de seguro, y más que proporcionalmente al valor asegurado. En el caso mío me aumenta más la prima, pero más allá de eso, más allá de mi caso particular. ¿Cómo hago yo, digamos, supongamos? Yo desconfío de esta compañía, de pronto. Yo tengo el auto asegurado, una compañía me cobra tanto. Viene alguien y me dice, no, no sé, a ver, vení. Claro. Compañía, no sé, XX. ¿No? ¿Y cómo sé yo que esa compañía realmente existe? ¿Cómo podemos hacer nosotros? Porque está bien, digamos, hay compañías, hay 10, 20 compañías que uno las conoce, aunque más no sea por haberlas escuchado, haber visto algún cartel, etc. Pero hay otras que no tienen idea de que existen, claro. Bueno, ahí, reitero, este 0800, 666, 8400, es para efectuar cualquier tipo de consulta, cualquier tipo de duda que usted tenga respecto a una compañía y un productor, o de algún contrato que usted ya tiene vigente. O sea, ahí verifica la existencia real de esto, o del individuo, o de la empresa. La publicidad de las empresas aseguradoras y la nuestra, la de los productores, la que hacemos por medios radiales, o televisivos, o por cualquier medio, tiene que incluir este 0800. O sea que, además está el departamento de orientación del asegurado dentro de la propia superintendencia. O sea, la superintendencia está creando departamentos para ayudar al asegurado. Ha creado ya hace un par de años con el objeto de recibir denuncias, inquietudes o problemas que eventualmente pueda haber tenido con una empresa o con algún productor. Que, por cierto, en el caso de los productores, comparativamente es ínfimo la cantidad de quejas. O sea, las quejas mayormente provienen de lo que nosotros llamamos la distribución trucha del seguro. Es decir, hay agentes que ofrecen seguros sin, es el caso, por ejemplo, de los bancos o de supermercados, sin que haya una capacitación, sin que haya un asesoramiento previo. Venden como un espejito de color. Después vienen las consecuencias, ¿no? De que el público no esté informado, me decís vos. Claro, de que haya... A lo mejor voy a decir, yo nunca compré este seguro y ahora me lo están cobrando, también puede pasar eso. También puede pasar, pero... Pasa, pasa muchísimo y nosotros no lo tomamos en cuenta. Por ejemplo, en la deducción de impuestos a las ganancias, nadie toma en cuenta el interés que te cobran las empresas de tarjeta de crédito, los bancos en realidad, por el saldo impago, cuando uno tiene cuotas, etc. Y al año es mucho dinero. Claro, claro. Ese, entre otros, ¿no? Seguro el saldo de audor. Seguro el saldo de audor. Seguro el saldo de audor. Que uno pague el que no sabe que está pagando. Claro, claro. Ahora, la más, digamos, entre nosotros, ¿no? Acá somos... Con Rubén somos amigos. A ver, ¿qué tengo que fijarme, digamos, donde debe alguien que no tiene la costumbre del seguro, donde no hay una difusión pública masiva del seguro, etc. ¿Qué tengo que fijarme yo que diga la cláusula? Por ejemplo, cláusulas básicas, el tema de mi hogar... O sea, hay una cláusula que deja abajo determinadas cosas por ahí y dice, si usted tiene anteojos no va a estar asegurado. Por ejemplo, digo, o sea, todo esto tiene virgen hasta que usted, si usted se saca los anteojos, chau, perdió. Oscar, usted tiene que partir de la siguiente base. O sea, la intervención de un productor asesor de seguros no le va a encarecer el seguro. Es el mismo costo que si usted va al mostrador de una empresa aseguradora. De manera que busque a través de Rubén, que le presente a algún amigo productor y asesórese con él. Porque el seguro, bueno, es un contrato, y es un contrato que tiene sus complejidades, que tiene una potencialidad de antagonismo, la interpretación. Bueno, hay... Y hay cláusulas de exclusión. Sí, sí, hay cantidad de cosas... Es una cláusula de exclusión. Hay cláusulas de exclusión en algunos seguros. Sí, yo te cubro todo esto, pero esto no. Está escrito. Está escrito. Por eso es lo que Oscar dice, tendría que mirar esa... Oscar, el que le va a hacer la letra grande a su seguro, o sea, esa que dice de la letra chiquita, bueno, el que se la va a hacer grande, la va a poner en blanco sobre negro, es un asesor de seguros. Por eso que la distribución de seguros aquí en la Argentina, el 80% se realiza por medio de profesionales matriculados, sujetos a control, con capacitación. Mientras que el otro 20% es en, ya vemos, seguros demostrador, y un porcentaje, o sea, dentro de eso un porcentaje mucho menor, con formas intrusas o truchas de distribución. Pero busque siempre un productor. Hay que ir con los que saben. Para un problema de salud no me va a consultar a mí ni a Rubén. Pero yo, por ejemplo, a un productor le tendría que recordar que me cuente las cláusulas de exclusión, digamos. Sí, es que básicamente el profesional te va a hacer... O sea, por supuesto no te va a leer toda la póliza, pero en lo esencial, para que vos no te quedes con una creencia de lo que no es. ¿Sigue publicando la super, a veces algunos avisos con los productores o comercios truchos que venden en el interior del país o no lo hace más eso? Se ha alejado bastante de esto. O sea, se publicaba cuando aparecían estos casos. Que ya son casos extremos de fraude, ¿no es cierto? Como ocurre en cualquier actividad. Eso, afortunadamente, por la labor de la superintendencia, de las asociaciones de productores, se está alejando. ¿Y las compañías, le están dando más atención al asegurado, Oscar? Es que... ¿Los reclamos el asegurado? Las empresas aseguradoras... ¿O tenés que ir a la super directamente? No, no. Las empresas aseguradoras, su estrategia de servicios, la perfeccionan a través del productor, que es la cara visible de la empresa. O sea, si uno hace un seguro en forma directa, va a recibir un papelito, un contrato, con toda esa letra. Uno está en el periodismo, el otro está en la medicina, otro en lo que está, no está para hacer una lectura, un análisis. No, claro, ese es el tema. Entonces, los servicios de las aseguradoras se perfeccionan a través del productor, que es el rostro humano del seguro. Nada más, con otra de las cosas que tenemos con Rubén y el otro día estábamos hablando precisamente de un programa anterior, de por qué en la Argentina tan poca gente tiene seguro de vida voluntario. O sea, está bien, los que trabajamos en relación de dependencia tenemos un seguro de vida al colectivo, bueno. Pero, ¿por qué? O sea, en función de su experiencia, de los años que viene vendiendo seguros, ¿por qué el argentino es tan reacio? ¿Hay alguna causa, mejor dicho, ¿hay alguna causa que hace que el argentino sea tan reacio a sacar un seguro de vida? A ver, hay varias causas, ¿no? En general, el tema del seguro, o sea, hay como una primer valla, una resistencia, porque es algo que tiene que ver con la mala suerte, ¿no? Más si hablamos de vida, uno tiene que ver con la muerte. Un acontecimiento que no querés recordar. Bueno, es una barrera que hay que vencer. Luego hay una historia de décadas donde se evaporó el valor de la moneda, de manera que los contratos realizados en determinado año, por ahí a los 5 o a los 10 años, se evaporaban, y lo que uno tenía como una protección para su familia, a sus hijos, pasaba a ser un aspecto nominal. O sea que ese es un... Sí, la crisis del 2001 rompió todos los contratos que había de seguros en dólares, todo eso, un problema. Se salió bien, ¿no? Se salió bien, pero dejó una duda. Más o menos. No te devolvieron los dólares. Más o menos. Yo tuve que llamar a una compañía. En mi caso fueron BODENES, del grupo financiero más grande del mundo en su momento. No se puede quejar porque debe haber cobrado la misma cantidad de dólares en definitiva, y puede ir un poco más. Sí, pero después, digamos, yo siempre aposté a favor de los BODENES por otro tipo de cuestiones, pero digo, a ver, no me podés hacer esto. No, no, no. No pasó, no pasó. Algún amigo en común que tenemos tuvo que dejar de frecuentar los lugares que frecuentaba después de eso, ¿no? Sí, bueno, esos contratos que estaban estipulados en dólares, ahí tenían también esa letra chiquita que un productor le hubiera asesorado, porque decía, esto es en dólares, y después seguía siempre y cuando las normas, el Banco Central y Patatín Patatero. Sabiéndolo, bueno... Eso también... Ese es el tema, ese es el tema. Vamos a seguir hablando en otro momento, no solamente de las exclusiones, sino siempre que, el siempre que, ¿no? Que muchas veces uno no lo toma demasiado en cuenta. Alamos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Rubén, lo mismo. No se vayan en... Pe, porque estos minutitos, un par de minutitos, seguimos con Economía de Bolsillo y la columna de Valeria Román. Boston Seguros, el mejor respaldo para sus bienes más preciados. ¿Sabes por qué cuando te dicen Leasing, pensás en Provincia Leasing? Porque, por ejemplo, te damos la posibilidad de tener tu auto, pagando por cada mil pesos de su valor, 19 pesos por mes. Menos de lo que sale ese perro que mueve la cabecita, o ese sticker, para que todos vean qué linda familia tenés. Y además, se otorgan 24 horas. Acordate, Leasing es Provincia Leasing. Seguimos en Economía de Bolsillo. Valeria, buenas noches. Hola, Oscar, buenas noches. ¿Cómo estás? Ya nos vimos, ya nos vimos, ya estuvimos... Vamos a decir la verdad, hace un rato que estamos juntos, que nos vimos, que no... Estamos preparando el programa. Todo ese tipo de cosas. Me enteré que tuvo una repercusión fantástica, una nota que vos escribiste en Clarín. Vamos a decirlo total, no, 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 no... Es público. Los dos, trabajamos en el mismo medio. Sobre el tema de las enfermedades de los chicos que uno, por lo general, nunca toma en cuenta. Por el colesterol, la presión, patologías que en general uno asocia a, no sé, después de los 30, después de los 35, y que de pronto, bueno, también afecta a los chicos, ¿no? Así es. Es que hay varios trastornos de grandes, enfermedades de grandes, que ahora están apareciendo más en los chicos. Por ejemplo, la diabetes, antes la diabetes tipo 1, eran más de los chicos, como que era hereditaria. ¿Cuál es la 1? Es la que, como que la que nace, digamos, que se desarrolla ya de chico, desde la niñez. Pero los casos tipo 2, diabetes tipo 2, se generaban a partir de casos adultos, porque es como que es una diabetes más dependiente del ambiente, de la actividad física que la persona no hace y de la alimentación. Entonces, lo que en estas últimas décadas se han encontrado, más casos de diabetes tipo 2 en chicos. Hay también más casos de la presión alterada en chicos. Y también ahora lo que se está encontrando es casos de colesterol malo alto o alteraciones en el colesterol. Y entonces, esto preocupa demasiado a los pediatras, a la Sociedad Argentina de Pediatría, porque esto hace más, digamos, acelera la posibilidad de que los chicos sufran antes infartos, ACV y otros problemas relacionados con este tema de estos factores de riesgo. Ahora, esto se sabe desde hace poco, digamos. No es que de pronto se sabía siempre y ahora salió públicamente. ¿Sucedía antes o nadie sabía si sucedía? Hay varios estudios en el país, estudios chicos. Todavía no hay estadísticas a nivel nacional. No hay un estudio, gran estudio nacional. Pero hay un estudio chico del Hospital de Clínicas de la UBA que investigó en 134 chicos de entre 8 y 14 años que les dio un 12% de colesterol alto, digamos, en esa población. Pero también hay un caso, y por eso estamos viendo la imagen, que depende, que es un caso de los chicos de una localidad de Jovita, en la provincia de Córdoba, donde se está haciendo un seguimiento del colesterol en los chicos desde el año 97, se lo volvió a medir en el 2003, en el 2005. O sea, y este monitoreo temporal ha arrojado que el colesterol malo está subiendo a los chicos. Lo que salta la pregunta enseguida es por qué, qué es lo que está pasando. Bueno, en estas últimas dos décadas ha cambiado notablemente la alimentación de los chicos, por un lado, es como consumen mucha más comida chatarra, más golosinas, mucha comida con grasas, mucha comida procesada. Los chicos consumen mucho menos comida elaborada en la casa. Hay mucho delivery, las familias aprovechan el delivery. Hay también muchas más horas de los chicos pasadas frente a la pantalla. La pantalla desde la tableta, la computadora, el televisor. Hay menos actividad física, hay menos chicos jugando en la calle, muchos más chicos jugando invitados a jugar a la play, vamos a casa, jugamos cosas por el estilo. También, y también menos posibilidades de que los chicos caminen o corran. Por ejemplo, en los recreos, incluso, casi no los dejan correr por el miedo a que tengan un accidente. Entonces, los chicos en los recreos casi no corren. Tienen pocas horas de actividad física. Y bueno, todo ese tipo de situaciones favorecen el aumento del colesterol, asociado también al aumento de la diabetes tipo 2, y también a la obesidad. Valeria, muchas gracias. A ustedes también, gracias. Gracias, pero no se vayan, no se vayan, todavía falta el rincón más glamoroso de este programa con Daniel Rosa. Este es el saludable. Ok. Vamos al glamoroso, los consejos enológicos y gastronómicos de Daniel Rosa, un par de auspicios y ya nos seguimos viendo. Ayer, hoy y siempre, Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. ¿Sabías que en la ciudad ya estamos separando nuestros residuos? En algunos barrios estamos dando los primeros pasos para un tratamiento verde de la basura. Y de a poco se van a sumar todos los barrios. Sumate vos también. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Seguimos en Economía de Bolsillo por una cuestión de coherencia, que estábamos hablando del colesterol y ahora tenemos jamón y vino. El maridaje entre el vino y el jamón. Exactamente. Bueno, por medio de nuestro amigo Diego Gaona, que en un par de horitas va a estar, la gente de Cabaña Argentina nos mandó esta pieza obscenamente preciosa de jamón crudo de esta cabaña que es un jamón. Artística. Artística. Es una belleza. Que lo traen en esta cajita para regalar que viene con la tabla, con el cuchillo y tiene hueco también para agregarle algunas botellitas de 3,75 para tomar. Entonces, qué mejor que decir, bueno, armemos un maridaje. Pero cuando uno se pone a hablar de maridaje, de jamón crudo con el vino, ya entramos en un problema... Complejo. Pero bonito, porque uno empieza a probar y va probando vino con jamón y con qué viene. Lo ideal para el jamón, primero, el jamón crudo se compone... Hay distintos tipos de jamón crudo y a su vez un solo jamón tiene distintos, distintas partes con distintos... Claro, según el corte, incluso según la distancia a la superficie... La parte de arriba, que es la masa, es más grasosa y húmeda. La de abajo es más salada, que es la contramasa. Y la punta es medio un equilibrio. Entonces, hasta dependiendo de qué parte uno va cortando el jamón, tiene esa diferencia. Teníamos abiertas varias botellas para ir testeando. Para ir probando. En este caso, que le sacan el hueso y lo ponen en una prensa y lo ponen todo junto. 12 meses de estacionamiento de este jamón, muy rico. 12 meses es un tema. Viene muy bien. Puede ir muy bien con un yardonnay. Puede ir muy bien con un rosado. Pero a mí me ha gustado más con un Merlot. ¿Por qué? Porque si nosotros buscamos vinos como un Malbec, que hagan un vino con un tanino fuerte... Qué linda botella, linda chiqueta. De viña de Narváez. De neología del querido Pepe Martínez. En este caso, un Merlot, que como tiene taninos suaves, se va a llevar muy bien con el jamón crudo. Y no nos va a hacer ese ruido en boca si tiene tanino fuerte, si lo salado nos va a golpear. Le ponemos un poquito, por ejemplo, de pan de campo. Y aceite de oliva y pan de campo. Y si estas fetas... Y aceitunas. Si estas fetas las tiramos arriba de una rodaja de melón, ahí vamos hasta con un torrontés. O con el queso brie, vamos directamente al chardonnay. Por suerte tenemos combinaciones para... El tema es que puede ir bien con muchas cosas, con mucho tipo de vinos. Y con nosotros principalmente. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con un vino con un poco más de estructura, como un Cabernet Sauvignon? El tema es que no tenga los taninos muy marcados. Cuando hablamos de taninos muy marcados, siempre decimos que principalmente están en la cáscara de la uva, y es cuando se nos adormecen un poco las encías. Eso va a hacer que lo salado del jamón nos moleste un poco. Por eso buscamos un Merlot o quizás un Pinot Noir para que los taninos dulces acompañen mejor a los salados. Bueno, vamos a ver qué pasa ahora. Vamos a entrarle a las dos cosas. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Los esperamos como siempre, todos los sábados 21 a 30, aquí en Metro en Economía de Bolsillo. ¡Gracias!